Un día como hoy en 2002, muere el entrenador de animales estadounidense Frank Inn. Trabaja para los films Breakfast at Tiffany's, The Daring Doberman y S.O.B. También adiestra al perro Benji, su más famoso discípulo, que apareció en la serie de televisión Perico Junction y en la película de ese mismo título, Benji. Estábamos hablando de Miss Universo que se llevó a cabo acá en El Salvador en julio de 1975. Una de las invitadas especiales, jurado por cierto, fue Maribel Arrieta. ¿Quién fue Maribel Arrieta? La que participó en el segundo concurso de Miss Universo en el año de 1955. Ahí la tiene usted. Y quedó en el puesto número 2. Es la salvadoreña mejor calificada en un evento de esta categoría. Se parece a Marilín Monroe. Le dijeron a ella, mira te pareces a Marilín Monroe. Le has copiado a ella y ella con un gran candor le dijo, no, tal vez ella me copió a mí. Y ahí se terminó casando con un hombre de la nobleza que la conoció cuando ella era diplomática en Amberes. ¿El que escribió el libro no fue este? No, 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 no. Esa es la Consuelo Zunzín, otra salvadoreña destacada. Y este es el desfile en Long Island. Cuando Maribel Arrieta, primero belleza escultural, creo que una de las mujeres más bellas de El Salvador, ganó el segundo lugar. Eso le valió un contrato para Hollywood y ella dijo, no, no me gusta. Y después se la llevaron a México y ahí dijo, vaya, voy a hacer una. Hice una película que se llamaba, nos veremos en el cielo. Y después dijo, ya no quiero porque esos son muy acosones. Y por acosadores dijo que no y se fue. Aquí tienen ustedes una portada de la revista Life del 3 de junio de 1957, cuando aquí valían 50 centavos de Colón y en Guatemala valían 15 centavos de Quetzal, que estaba a la par con el dólar, el Colón estaba a 2.50 por uno. Y ella vino de jurado a ver a Carmen Elena Figueroa. Este fue el momento cuando Bob Barker anunció. Veámano. Eso fue en julio de 1975. Hoy ahora ella, miembro de la Asamblea Legislativa. Así es. Increíble. Bueno, un año lleno de música, ¿no? Sí, claro.